Hoy día en Hércules 3 de Septiembre, seguimos avanzando con nuestra obra. Vamos a plantar hoy día y a encontrar las columnas, que es de la puerta de entrada de la calle, como ustedes pueden apreciar. También al lado izquierdo se van a parar las columnas para hacer un llenado de las paredes. En estos momentos hemos alquilado un taladro para que saque esta estructura, esta base antigua porque estaba acá más de 50 años. Estamos evacuando el desmonte, son tres volquetades del desmonte que va a salir de las zanjas que se han hecho tanto al lado izquierdo como al lado derecho, en 10 metros. Hacia el fondo pueden apreciar que hemos culminado el levantamiento de las paredes de la plantaría. Solamente falta hacerle su frontis de entrada a esa aula. Y estamos preparando el terreno para llenar las columnas de las que van a ser las paredes de los baños, hacia el lado izquierdo de donde está la manta azul. Este es el trabajo que estamos haciendo hoy día miércoles 3 de Septiembre. ¡Gracias!